Las pólizas de daños propios o todo riesgo para motos tienen un precio poco asequible y no suelen ser muy rentables si lo comparamos con el precio de la moto. En todo caso, si eres de esos a los que le gusta tenerlo todo bajo control, existen pólizas a todo riesgo con franquicia que sí pueden suponer una rebaja importante en el coste del seguro. Se trata de una fórmula para compartir riesgos con la compañía aseguradora a cambio de un descuento en el seguro ya que en caso de siniestro parte de la cobertura corre a cargo del asegurado. La franquicia establece un límite económico sobre el montante de los daños que cubre el seguro. Por debajo de ese límite es el cliente quien asume los costes de la reparación. La aseguradora indemnizará los daños que superen esa cifra. Aunque son pocos, existen determinados casos en los que contratar este tipo de pólizas puede ser una buena opción. Por ejemplo, si estrenamos moto nueva ya que en caso de siniestro total, lo normal es que en el primer año de andadura la aseguradora nos ofrezca una indemnización por el valor a nuevo de la moto. Si estrenas moto y además la estás financiando, la opción de todo riesgo es todavía más aconsejable. De hecho, puede que la financiera te pida una póliza de este tipo como condición. Otro supuesto en el que podría interesarte este tipo de contrato es en el caso de que nuestra moto sea premium de gran cilindrada y la usemos a diario. ¡Gracias!